Seguro En una sola pieza Modernos los romperos Nos vamos a tocar Rechazando Aquel que no combata Y respetando A quien no sepa respetar Vaya que Alta la frente De frente Vamos a demostrar Que lo nuestro No con golpe de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Palante Alta la frente De frente Vamos a demostrar Que lo nuestro No con golpe de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Ay, ten cuidado Y escucha bien lo que digo Hacha y machete Es que ahora yo vengo fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte, fuerte Como el hacha y el machete Hacha y machete Tu machete está a mi lado Hacha y machete Recoge el motete Vete Hacha y machete Que digo que de buena suerte Vete Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Lías ной Hacha y machete Hacha y machete Tú 's E T U Tú A Tú 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 Tú